bienvenidos a paranormal hunter juego de terror que se puede jugar en cooperativo hasta cuatro jugadores o en solitario vamos a ponerlo en español gráficos alto sonido como está controles jugado sentado o de pie mano izquierda mano derecha recogida a distancia supongo que los objetos activada y ángulo de giro no tiene giro suave sólo por grados 30 45 90 a aplicar y empezar región europa código no voy a jugar con nadie no tengo código vamos a ver caja de objetos esto es el inventario linterna pila sedante kit de reanimación pila que será otro tipo sedantes vale y aquí tienda una linterna de más potencia kits cristales sagrados talismanes amuletos yo tengo 500 euros vamos a decir jes podría comprarme un amuleto pero no voy a comprar de momento nada vamos a ser el anfitrión de la partida el tutorial misión la casa de los temblores donde ha muerto una hija y a saber qué pasó después cuatro jugadores el hospital de los ahorcados pues nada más que decir para tres para dos en solitario paranormal hunter juego en cooperativo hasta para cuatro amigos y también en solitario que es como lo voy a jugar yo la internita y estoy en el nivel del hospital de los ahorcados ahora mismo el juego está en acceso anticipado y tiene un tutorial un nivel en una casa pues bueno embrujada y este del hospital vale no tiene más juego muy oscuro de los que nos vamos a dar sustos la linterna tiene dos posiciones luz normal y esta luz ultravioleta con la que podemos encontrar pistas de los sobrenatural en general es un juego que lo veo un poco verde tiene un sistema de inventario aquí en el cinturón super molesto cuando tienes más objetos ya escucha yo un fantasma gritándome ahora hay un fantasma ahora hay un fantasma esto lo asusta con la luz ultravioleta o no no veo que no veo que no se ha ido si se ha ido no las mecánicas vr no están nada bien sí que tiene alguna colisión pero por ejemplo aquí me estoy golpeando con esta mesa y no debería estar lejísimos todavía para golpearme o por aquí no puedo pasar que ya vuelvo a escuchar sonidos inquietantes esto no tiene pop si tiene como dios si si le das con la luz ultravioleta parece que los ahuyentas se me han utilizado los pelos de la nuca a ver juego muy muy oscuro visualmente no es una maravilla de última generación pero no está del todo mal pero aquí mismo me estoy golpeando con los pies y todavía no he llegado o por ejemplo no lo estoy tocando y ya me está haciendo el efecto de la colisión bueno voy a morir esta vez no voy a darle con la luz ultravioleta y enseñaros otro nivel o hacer algo que pasearme y pasar miedo bueno para normal hunter juego híbrido se puede jugar en plano se puede jugar en real o en realidad virtual se puede jugar en solitario se puede jugar en cooperativo acceso anticipado menos de 10 eurillos en steam bueno si os gustan las propuestas tipo fasmo fobia pues este es uno de vuestros juegos si no mejor a otra cosa